Por eso les pido que nos acompañen, que nos acompañen, que ya va llegando la hora, también en la nación, de que de una vez por todas la maneje alguien del interior que sea federal en serio y no que gobierne para Buenos Aires y el cono urbano de Buenos Aires. Ya va siendo la hora de eso. Y les pido que no se paren en ninguna orilla de la grieta.